Para mí el punto de partida y sobre el que hago mucho énfasis en las visitas que hacemos acá es en hacer un buen encalostramiento, teniendo en cuenta lo que mencioné ahora que acá tenemos todavía la posibilidad de tener mucha gente en las granjas, digamos que la tendencia es que se nos complique el tema de mano de obra pero hoy todavía podemos maniobrar con relativa facilidad, podemos tener personas que puedan cuidar y que puedan tratar de que esos lechones consuman la mayor cantidad de calostro las primeras 24 horas después del parto y ese buen encalostramiento va a estar muy relacionado con el estatus y el desarrollo de la inmunidad del lechón y va a permitir que cuando destetemos ese lechón tengamos una transición digamos más amigable.